10 enigmáticos destinos turísticos que debes conocer Estos lugares han sido un auténtico quebradero de cabeza para muchos científicos e investigadores quienes durante siglos han tratado de arrojar un poco de luz a algunos de los enigmas más conocidos de la humanidad Los interrogantes del pasado y el desconocimiento generalizado han fomentado la creación de todo tipo de hipótesis y leyenda que el turismo ha aprovechado para aumentar su atractivo ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿Qué función tenían las líneas de Nazca? ¿Por qué los aviones desaparecen en las Bermudas? Son solo algunos de los misterios que, aunque siempre han estado relacionados con lo paranormal o la vida extraterrestre, algunos de ellos cuentan con diferentes teorías científicas Las líneas de Nazca son unos geoglifos encontrados en el homónimo desierto peruano Durante siglos, el significado de los enormes dibujos que adquieren diferentes formas antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y geométricas fue todo un misterio para los arqueólogos ¿Qué querían decir esas líneas? Visibles desde cierta altura, estos geoglifos fueron realizados por la cultura Nazca quienes retiraron las piedras rojizas del camino para que se viera la arena blanca Según varios estudios, se cree que se trataba de centros de adoración que se habían ido agrandando debido al aumento de la población Lo más curioso es que ninguna de las líneas de un mismo grabado se junta por lo que se puede caminar por él sin repetir ningún tramo La mayoría de estos geoglifos se extiende por el camino de Kawakchi y los más antiguos que se han encontrado están fechados entre los años 400 y 200 a.C. Para evitar la desaparición de las diferentes figuras, Nazca está declarada como zona protegida y sus populares líneas son, desde 1994, patrimonio de la humanidad El conjunto megalítico posiblemente más conocido del mundo siempre ha estado envuelto en un gran misterio Su construcción ha suscitado numerosas teorías que lo atribuían a los romanos, a los druidas y hasta al mago Merlin Historias que todavía se escuchan en los alrededores de la planicie de Salisbury donde se encuentra y que cada año atraen a numerosos curiosos ávidos de descubrir su historia o de celebrar algunos de los rituales ancestrales Gracias a diversos estudios arqueológicos se ha constatado que Stonehenge data del año 3100 a.C. Su construcción constó de tres fases, por lo que se cree que los monolitos fueron levantados en la última de ellas La imagen que ofrece actualmente es bastante reciente, pues en 1964 algunas de las estructuras fueron trasladadas Solo 7 de los 25 soportes que se mantienen permanecen intactos Aunque su uso ha causado diferentes teorías, las aceptadas por los científicos son aquellas que consideran que Stonehenge fue creado para celebrar los rituales de la época, así como para marcar los movimientos del sol Motivos por lo que los monolitos están perfectamente alineados Las comunidades que habitaban esta zona de Wildshire, Inglaterra, eran agrícolas por lo que para ellos las estaciones eran de suma importancia Hoy Stonehenge sigue celebrando algunas de esas fiestas como el solsticio de verano Momento en el que el recinto se llena de jóvenes, algunos disfrazados de druidas Para celebrar la noche más corta del año Conocido como el Ojo del Sahara, por su gran forma ocular de casi 50 kilómetros Esta maravilla del desierto es observable desde el espacio El misterio de cómo se habría generado, llevó en un primer momento a pensar que podía haberse producido Tras el impacto de un meteorito debido a su forma circular concéntrica Una teoría que fue desechada posteriormente, ya que nunca llegaron a encontrarse evidencias del impacto La última hipótesis, aceptada por la NASA, es que ha sido causado por el impacto de la erosión Y que las cuarcitas paleozoicas que componen la capa resistente son las que han delineado la estructura Los Highland escoceses son el escenario ideal para muchas de las historias y leyendas de la que Escocia es especialista La del lago Ness, ubicado a pocos kilómetros de su capital, Inverness, es una de las más conocidas del mundo Desde el siglo VI, muchos han sido los que han asegurado haber visto a Nessie Un enorme animal marino que supuestamente vive en sus profundidades Su primera fotografía se obtuvo en 1933 Y aunque los expertos consideran que era falsa, fue la responsable de aumentar su mito y de popularizar su búsqueda Un gran número de biólogos marinos se han dedicado a buscarlo sin éxito A pesar de la insistencia de muchos de los habitantes de los alrededores que aseguraban verlo cada cierto tiempo Uno de ellos, Gary Campbell, presidente del Club de Fans de Nessie Nessie es quien ostenta el récord de mayor número de avistamientos Incluso, aunque ni siquiera haya pruebas de su existencia En 2016, el hallazgo del cuerpo inerte de un animal extraño en la orilla del lago Hizo saltar las alarmas Nessie había muerto El mismo día, se concluyó que lo que yacía sobre la arena Era la figura que se había creado para una producción cinematográfica Sea cierta o no la leyenda, el lago Ness es uno de los principales atractivos turísticos de Escocia Edificadas hace casi 5.000 años, las pirámides de Gizé Han sido durante siglos uno de los grandes misterios de la historia Investigadores de distintas disciplinas han pasado décadas tratando de dar respuesta a algunos enigmas Como de dónde fueron sacadas las piedras para su construcción Cómo fueron llevadas a este lugar y cuántos hombres hicieron falta Esta necrópolis, situada en las inmediaciones del Cairo Es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie El recinto está compuesto por varias mastabas Siendo las más importantes y conocidas las construidas por los faraones Kefren, Keops y Miserino Sus dimensiones y la escasa tecnología de la época Lograron alimentar muchas de las conspiraciones que aludían a fenómenos paranormales E incluso a la ayuda de extraterrestres Gracias a estudios arqueológicos y a los hallazgos de los últimos años Las pirámides de Gizé tienen una explicación Según un papiro encontrado en el Mar Rojo en 2013 Y que relata la última fase de la construcción de la Gran Pirámide Las piedras utilizadas provenían de la cantera de Tura Donde se habría creado un sistema de canales Que servía para trasladar el material hasta la necrópolis El documento conocido como el Registro de MENER Data del año 27 y corresponde a la última etapa de las obras En él se especifica cómo se organiza el trabajo Los salarios y los nombres de los 200 hombres que trabajaban en ella Llamado así desde 1849 Cuando un grupo de pasajeros se perdió en el valle Y debido a las extremas temperaturas y a la hambruna Se vieron obligados a quemar sus carruajes Y a comer a los bueyes para sobrevivir Este inmenso océano de arena de California Es conocido por sus piedras reptantes Desde hace varios años Investigadores de diferentes partes del mundo Se volcaron en arrojar algo de luz Al misterio de las rocas de Roistra Playa Que se deslizaban solas por este lago seco Aunque hasta hace poco Nadie había visto el movimiento en directo Las estelas que ellas mismas dejaban en la arena Inquietaban a los científicos Quienes barajaban la posibilidad De que el deslizamiento se debiese al fuerte viento En 2014 un oceanógrafo y un ingeniero Fueron los primeros en presenciar el fenómeno en vivo Y grabarlo en video Ambos llegaron a la conclusión De que las piedras no solo se movían por el viento Sino que era provocado Porque cuando llovía Las gotas de agua dejaban una fina capa sobre el lago Que al llegar la noche Y bajar las temperaturas Se congelaba Las piedras quedaban atrapadas Hasta el amanecer Cuando con el deshielo y el suave viento Algunas de estas rocas Eran deslizadas por el aire Y el agua que fluía bajo el hielo El triángulo imaginario Que une las islas de las Bermudas Puerto Rico y Miami Ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad Desde 1945 Con la desaparición del primer avión Comenzó una larga lista de barcos y aviones Que entraron dentro del radio Y no volvieron a salir de él jamás Estos hechos Fueron estudiados Durante años Por la comunidad científica Quienes intentaron dar una explicación Al trágico misterio Algunas teorías apuntaban A que podía deberse A explosiones de gas metano Provenientes de algún cráter Que pudiera haber en el subsuelo De esta parte del Atlántico La última de las hipótesis No obstante Fue revelada por los satélites climáticos De la NASA Que habrían detectado En el cielo Del triángulo Unas formaciones de nubes hexagonales Generadas por microcombustiones Que serían auténticas bombas de aire Capaces de originar vientos De más de 270 kilómetros por hora Y olas de más de 14 metros de altura Conocidas como las cataratas de sangre Por el color rojizo del agua Esta maravilla natural Se ubica en la lengua del glaciar Taylor En la Antártida En un principio Las primeras teorías Apuntaban a que su color Se podía deber A las algas rojas Aunque pronto Los geólogos Encontraron una explicación Más acertada El agua Procede De un antiguo lago salado Que se encuentra Enterrado bajo el glaciar Debido a la ausencia De luz y de oxígeno Su concentración Es algo mayor Que el de otros lagos salados Algunas de sus propiedades Son el sulfato Cloruro y hierro Por lo que este último Al mezclarse con el oxígeno Produce oxidación Una reacción química Que se acelera Debido a la presencia de sal Y que otorga Ese color rojizo al agua Otros investigadores Han añadido A la teoría La presencia de microbios Que podrían contribuir A intensificar su color Esta pequeña La pequeña isla chilena Del pacífico Guarda entre su naturaleza Uno de los grandes Enigmas de la historia Los Moais Unas colosales esculturas Con forma humana Cuya cabeza y torso Permanecen al descubierto Pero que tras varias Expediciones arqueológicas Se ha constatado Que bajo tierra También se encuentra Su cuerpo Más de 100 esculturas Custodian desde la antigüedad Las verdes colinas De su interior Y la costa de la isla El misterio Aún sin resolver Es como llegaron Cada una de ellas A su ubicación actual Pues cuando los exploradores Europeos Llegaron a la isla de Pascua En 1722 Aseguraron Que los Rapa Nui No contaban Con animales de tiro Ni con la ayuda De la rueda Estas figuras Talladas en piedra Miden entre 1 Y 10 metros de alto Y algunas de ellas Pueden llegar a pesar Hasta 80 toneladas La versión de los indígenas No ha ayudado A esclarecer las dudas Según la leyenda Los Moais Son una representación De los ancestros Y eran capaces De andar De hecho Su forma Estaba diseñada Para que caminasen Pues la barriga Prominente Servía para añadir peso A su parte central Y su base En forma de D Permitía ser balanceado Sin caerse al suelo Declaradas Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Estas esferas de piedra Son únicas en el mundo Por su número Tamaño Y la perfección Con la que han sido talladas Desde su descubrimiento En 1939 Por una compañía bananera Estadounidense Que empezó a deforestar El delta del río Diquis Lugar donde fueron halladas Estas rocas Fueron un misterio Un gran número de investigadores Se centraron en averiguar Cuál era su función Lo que dio lugar A numerosas teorías Y conspiraciones Una de ellas Es que en su interior Había oro Y piedras preciosas Lo que llevó A que algunas de ellas Fueran destruidas Actualmente Tanto las esferas Como la zona Donde se encontraban Están protegidas Pues Costa Rica Las considera Como una señal De identidad Del país Este fue el top 10 De los lugares Que más allá De su belleza También destacan Por dar pie A leyendas Fenómenos Aún sin explicar Y experiencias Que sin duda Incentivan A los turistas Que buscan Algo más Que un paseo En sus vacaciones Que un paseo Que un paseo